Pero como mencionaste Tiffany, como mencionó Tiffany hace un segundo, hay que elogiar Félix a esos rescatistas, esos valientes que durante 12 horas se pusieron a trabajar para quitar a mano, a mano limpia los escombros, el concreto, la piedra y salvar víctimas del desplome. Muchas son esas historias y para seguir honrando a algunos de esos héroes anónimos, ahora nos acompaña Borja Voces. Él también conoció a personas que se animaron a darlo todo en medio de las circunstancias más difíciles. Borja, adelántanos un poco de esas historias. Félix, María Antonieta, Tiffany, me da mucho gusto saludarles. Y sí, en esta semana hemos conocido a muchos ciudadanos comunes, como ustedes o como yo, que no se dejaron vencer por ningún obstáculo y trabajaron sin descanso para dar su aporte. Las redes sociales jugaron un papel importantísimo en todo esto y fue a través de la Internet que descubrimos a estas personas tan especiales. Cuando llegué a la escuela Enrique Rebsamen, la escuela ya estaba completamente destruida y toda la gente empezó a guardar silencio para ver si podíamos escuchar de alguna forma a niños que se encontraban cerca de la parte de enfrente para poder ayudar. Y esa fue la convicción que los convirtió en héroes anónimos. Sin medir el peligro, se lanzaron al rescate de los que quedaron sepultados bajo una mole de escombros y sus hazañas encontraron eco en las redes sociales como un rayo de esperanza en medio del desastre. Eduardo Méndez, un adolescente mexicano de apenas 18 años, fue uno de los jóvenes que salió de su casa, que se encuentra frente al colegio Enrique Rebsamen, minutos después de que colapsara la estructura. Ver por debajo de los escombros y escuchar a los niños me entró sentimiento y pues como usted lo dijo, no lo pensé y automáticamente hice lo que tenía que hacer. Logré sacar seis niños. Otro que tampoco lo pensó dos veces fue Rodrigo Heredia, un asesor financiero que entró con sus compañeros a un edificio colapsado y escuchó una voz. Ya ahí es una media victoria, pero también se presenta el siguiente reto. Ahora extraelos, ahora sácalos con vida. Pero el rescate era muy riesgoso. Estando cuatro metros y medio debajo, pues obviamente sientes miedo, pero también no puedes dejarte llevar por el miedo, tienes que seguir pensando de una manera fría, de una manera coherente y pues tomar la mejor decisión. Hasta que por fin, aquella voz débil y cansada tomó la forma de una mujer que luchaba por la vida con la ayuda de quienes ponían la suya en riesgo por salvarla. Entonces al momento de que Paulina sale empezamos a celebrar la vida, empezamos a celebrar la unión, empezamos a celebrar la solidaridad porque esa maniobra fue éxito gracias a mucha gente. Y entre esa gente estaba también Eduardo Zárate, un joven de 26 años con una discapacidad física que lo tiene confinado a una silla de ruedas. El martes 19 de septiembre dejó a su natal Morelia para unirse a la recogida de escombros. No estamos limitados a nada, los límites los pone la sociedad y nos los ponemos nosotros mismos. Porque la huella que ha dejado este sismo va mucho más allá de las muertes, los escombros y las grietas. El trabajo apenas comienza, estamos en la reconstrucción de un país, no solamente ladrillo por ladrillo, nosotros somos esos ladrillos que edifican México. Y con esa misma certeza el país se levantará más unido y sólido que nunca.